Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo una aplicación con la cual podrán transformar su celular en un control para PC. Es importante tener en cuenta que esta aplicación se puede usar a través de Wi-Fi o Bluetooth y es importante que tanto la aplicación esté instalada en el celular como en la computadora. Antes de comenzar recuerden, mi nombre es Fideblai MidCruz y si al final de este video les ha gustado esta información, no olviden suscribirse, darle like y comentar. Bueno, lo primero que debemos hacer es ingresar a esta página, monec.com Allí en monec van a ir a download, o sea a descargar, y pues van a descargar la última versión. Pueden descargarla aquí o acá, pero yo recomiendo aquí. Cuando la descarguen te dan un archivo zip, el cual van a extraer. Después de que lo extraigan van a instalar la aplicación en su computadora. Mientras nuestra aplicación se instala, podemos ir mientras tanto también a nuestro celular y allí vamos a colocar en nuestro app de Google Play, monec. Así como yo lo tengo, yo ya lo tengo instalado, así que lo único que tendría yo que darle es abrir. Pero es ese, PC Remote y asegúrense que dice monec, o sea que es la empresa creadora de esta aplicación. Ahora ya se ha instalado aquí en mi computadora, voy a ejecutarlo. Y aquí vamos a colocar en nuestro app de Google Play, monec.com Cuando ya lo hayamos instalado y abierto el programa tendremos esta pantallita, en la cual nos dice No Device Connected. Eso significa pues que ningún celular está conectado a la aplicación. Recuerden, es importante que tanto la computadora donde ejecuten el programa, como la aplicación en el celular estén conectadas a la misma red Wi-Fi. Si no, no funcionará. En mi caso yo creé una cuenta y les recomiendo crearla, pero ustedes pueden usar el programa sin necesidad de tener una cuenta. Ok, como ya tengo la aplicación instalada en mi celular, voy a abrirla. Y aquí me dice Conexión Perdida, así que le voy a dar Conectar. Aquí él va a identificar que esté conectado mi celular a la misma red Wi-Fi a la que está conectado el PC, pues donde también está instalado el programa. Aquí me identifica mi PC, entonces le voy a dar Local. Y automáticamente en el computador me apareció lo siguiente, Conectec a Moto G6 Plus. Ese es mi celular. Ahí ya está conectado. Y me aparece aquí que dice que están configurando la Virtual Xbox 360 Controller. Esta aplicación te genera un control, llamarlo así virtual, de Xbox 360, pero también tienes otras opciones. Como pueden ver, desde el celular yo puedo mover en este momento el mouse usando el pad que me aparece aquí en esta primera pantalla de mi celular de la aplicación. Pero bueno, en este momento eso no es lo que nos interesa, pero los invito a explorar las distintas opciones que tiene este programa, porque pueden controlar su PC desde la música que lo colocan e incluso apagarlo desde ahí. Ok, para ir a la sección de juegos, ustedes ven acá un control, pero en esa no es. En esa opción no es. Esto es para ejecutar algunos juegos dentro de la misma aplicación, pero esta no es. Vamos a ir a esta pantallita que está dividida. Es un cuadrito dividido en tres. Entonces, ahí dice Layouts. Acá ustedes pueden ver diferentes opciones de Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty, Devil May Cry. Esto son diferentes opciones de control que uno tiene para usar. Pero por lo general, para ir directamente a una opción, vamos a Control Xbox 360, que sería la última que me aparece aquí. Pero ustedes pueden explorar las diferentes opciones de control. Incluso hay opciones, por ejemplo, tipo Famicom, o sea, para jugar como si tuvieras un control de Nintendo. Pero vamos a ir a Xbox 360. La publicidad en esta aplicación no es tan constante, así que lo bueno es que ustedes pueden usar con mucha libertad su control. Ahora aquí tengo el control. Y como pueden ver, me salen las palancas, me salen los botones de la cruceta, me sale LT, LB, me sale RB, RT, Y, X, B, A, el Start, el Back, el RS y el LS. Ahora, pues, vamos a probarlo a ver si es verdad. Y ahora volvemos a la pantalla de nuestro computador y vamos a esta pestaña que dice Game Center. Allí agregamos los videojuegos que tenemos en nuestra computadora, con los cuales vamos a utilizar este control virtual. Ustedes pueden agregar cuantos juegos quieran usar con este control. Aquí en este caso agregué un emulador de Wins Pro, que es un emulador de juegos de Nintendo, de varias consolas de Nintendo. Y el Assassin's Creed Syndicate, que es uno de los juegos que actualmente tengo. Lo voy a lanzar y vamos a manejarlo usando el control del celular. Ok, ya estoy dentro del juego y voy a ubicar en una de las esquinas el control que tengo en este momento en mi celular. Y ustedes se van a dar cuenta que si yo muevo alguno de los botones, también efectivamente dentro del juego se van a ver. Vamos incluso a mover nuestro personaje y se van a dar cuenta que efectivamente estoy moviéndolo con este mando. No es con nada más. Vamos a hacer que corra. Obviamente, manejar desde un celular no debe ser muy fácil algunas cosas. Pero como ustedes se pueden ver, hasta el momento no me ha parecido a mi publicidad molesta mientras estoy jugando. Entonces, pues, los invito a probarlo. Es un programa y una aplicación muy buenos. Y te sirven no solo para jugar, sino también para el trabajo. Porque tienen muchas opciones para manejar el PowerPoint. Para, bueno, controlar el computador desde tu celular. Como ustedes pueden ver, el control es muy bueno. Y no solo lo pueden usar para videojuegos de su PC, sino también para emuladores. O incluso solo para usar tres o cuatro botones de acá. O para que alguien de su familia pueda tener un control y jugar juegos de dos personas. Entonces, bueno, espero les haya gustado este programa. Y también les haya gustado este video. Y recuerden, mi nombre es FideoLightMidCruz. Los invito a suscribirse, darle like y comentar. ¿Qué les parece el programa? ¿Ya lo probaron? Espero sus respuestas. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!